Con solo 3 ingredientes y en 3 pasitos van a preparar una crema de whisky absolutamente espectacular O lo que muchos conocen como Baileys Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Voy a poner 2 tazas de helado de vainilla para reemplazar la leche condensada y la leche evaporada Una taza de whisky o de Ronald o Tulio Ron comien de media cucharadita de canela Y uno de los ingredientes que más se necesitan en estas cremas de whisky o en estos Baileys es justamente café Ya saben ustedes entonces que voy a utilizar mi café Buendía Y el día de hoy voy a utilizar este justamente de vainilla Ustedes utilizan el que ustedes quieran Van 2 cucharaditas de mi café Buendía, licuo muy bien Y mientras tanto me inspiro en Tulio en su salsa que está espectacular Y lo sirvo en un vasito con hielo Ahora sí, chucutumpa entro Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda Con solo 3 ingredientes